La jornada 14 de la Liga Smart Bank se estrenaba en Soria, en Los Pajaritos, en este partido entre Numancia y Albacete. Veíamos la primera oportunidad en las botas de Manu Fuster, mismo protagonista, este testarazo que se marchaba fuera. Primer acercamiento del Numancia con este disparo desde la frontal de Curro Sánchez, raso a las manos de Tomeo Nadal. Jugada de pizarra, saque de esquina, esto ya es la segunda parte, el tiro, demasiado cruzado de Gus Ledes. Centrando Curro Sánchez, remate fuera, sustituido de Roman Zozuila por molestias físicas, entraba en su lugar el paraguayo Javi Acuña. Y aquí iba a llegar el único gol del partido, en un córner, remate de cabeza de Guillermo Fernández. Al palo, el balón que toca en Tomeo Nadal y la empuja al fondo de la red. Alberto Scasi para marcar su cuarto gol de la temporada en esta Liga Smart Bank. Acuña, centrando la pelota, pegaba en la parte superior del travesaño, buscaba el empate el Albacete. El Numancia la sentencia, disparo fuera de Curro Sánchez. El equipo de Ramis, el Albacete, iba a acabar con un hombre menos, expulsado por doble amarilla. Roberto Olave, al final los tres puntos se quedaban en casa, en Soria, en los pajaritos. El gol de Scasi para este Numancia 1, Albacete 0.